El entroido dijo adiós como manda la tradición, con mucha pena, el miércoles de ceniza se celebró con una gran comitiva fúnebre en la ciudad, con la charanga nova terra de tribes amenizando la última noche de fiesta. Era la primera vez que el llamado entierro de la sardina culminaba en el parque de San Lázaro, ya que habitualmente se hacía en la Praza Mayor. Las plañideras, clásica figura de este último día de carnaval, lloraron la muerte del entroido vestidas de negro. Lo mismo ocurrió en Barbadás, donde además de enterrar la sardina, quemaron sus becos en la valentá. La banda Sientemoza animó el ambiente fúnebre. Seisalvo tampoco faltó a su cita con el final del entroido. Paquita Nicanor y su hijo Vicentinho se despidieron con amargura del carnaval, que volvió con ganas tras un año frenado por el COVID. En Seisalvo terminaron de llorar a Don Carnal con una gran sardiñada en el parque de la infesta.